... Ricardo, quiero presentarte, aunque ya te había comentado, a dos jóvenes, Sebastián Galeano y Cristian Salteño. ¿Cómo les va? Bienvenido, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, días atrás yo te decía, mirá, le voy a enviar a estos muchachos que tienen una página, corríjame si me equivoco en algo, que está en Facebook, que han tomado una figura aromatopéyica de Yeka por la calle, aunque lo hacen con Y, y empezaron a publicar fotografías y hechos históricos de la ciudad. Yo no sé cómo llegué a la página, esa fue un poco de casualidad. Me llamó gratamente la atención. Bueno, ahora, indudablemente, la gente va a empezar a saber cómo llegar a esa página para ver el trabajo de los chicos. Yo, en forma personal, agradecerles mi aparición. Miguel le mandó el material y ustedes enseguida lo subieron. Y, bueno, siempre tienen que comenzar. Recién hablábamos de los estudios. Siempre hay que comenzar. Todos los días estamos comenzando algo. Y, básicamente, todos los días estamos comenzando a vivir. Porque cuando nos vamos a dormir, lo sabemos, y se arrancamos. Entonces, tanto como aprendemos a vivir, que es muy importante, se imaginan ustedes lo que es aprender, aprender, estudiar. Y ustedes dicen, bueno, estamos ahí sin saber qué hacer. Y decidieron algo importante. Se pusieron a estudiar. Porque hubieran podido hacer cualquier otra cosa. Hay tanta oferta. Pero se decidieron a estudiar. ¿Y por qué se decidieron por la comunicación? La comunicación social. En el caso mío, y lo que le contaba hace un ratito... El que habla es... Sebastián. Sebastián Galeano. No me imaginaba, en marzo, volver a agarrar los libros después de 10 años. Hace 10 años que había egresado. Una carrera terciaria. Y, bueno, gracias al empuje que me dio Cristian, al apoyo de mi señora Alejandra, obviamente, arranqué y me enganché un montón. Como les decía, fui a la primera clase muy con pocas ganas. Y lo escuché a Ticera. Al segundo día lo escuché a Alejandro Andrín. Y él, ya, el apoyo de mis amigos. Y ahí arranqué y me enganché. Me enganché haciendo un trabajo de la Casa del Acuerdo. De nuestra Casa del Acuerdo. Y hoy, cada día, tengo más hambre de aprender. Sebastián, ¿y qué faceta de la comunicación social es tu preferida? La mía, la investigación. La investigación. Me gusta meterme... ¿Y cómo después hacerla pública, la investigación? ¿A través de qué medio te sentiría más identificado? ¿El escrito, el oral, como puede ser la radio o el televisivo? Me gusta el escrito. Sinceramente, no me gusta aparecer a mí. No me gusta figurar. Me gusta... Ahora, como no me siento todavía seguro en sentarme y escribir, arranqué con el tema de las fotos. Entonces, yo le cuento a la gente, a través de las fotos... Bueno, es una muy buena comunicación. ¿Qué es lo que hubo acá en San Nicolás? Me remito a archivos y le escribo qué es ese lugar y le pongo la foto actual. Son muy oportunos con la foto. Ahora giramos el micrófono para Cristian Salteño. ¿Cómo es tu caso, Cristian? ¿Vos te decidiste así, de improviso? ¿Tenías ganas de estudiar algo? ¿Era la comunicación una de tus deudas contigo mismo pendiente? Bueno, no. Yo, en realidad, ya venía... Vengo de otros estudios que he hecho y otras carreras. Pero siempre sentía eso de querer comunicar. Siempre tenía dentro la comunicación. Siempre me gustó... El medio que me gusta es la radio. Y siempre escuché radio desde chico. En mi casa se escuchó radio toda la vida, hasta hoy. Y entonces, como que eso me fue penetrando. ¿Por qué la radio? No sé. Por sobre las otras... Era el medio preferido de mis padres. Era el medio... ¿Porque activás mucho la imaginación? Y puede ser. Quizás se activa mucho. A mí lo que me interesa de la radio es poder llegar a las personas. Cómo uno puede llegar a través de la voz y poder informar. En este caso, en el caso de la Yeca, como decía Sebastián, nos encontramos con profesores realmente que son excelentes profesores de esta carrera. Y al ir transcurriendo el año, como que nos dimos cuenta de eso. Porque la Yeca, buscándole un poco, dice que es experiencia. Experiencia de vida, experiencia de la calle. Se decía antes, decían, te falta Yeca. Te falta calle. Te falta experiencia. Entonces yo, pensando, digo, claro. Nos falta eso. Y creo que a nosotros, y no sé, a alguna parte de los nicoleños quizás les falte un poco de Yeca, pero en cuanto a lo cultural. En cuanto al histórico. Porque si bien esta es una ciudad muy rica en historia, no todo el mundo se la sabe. Y me incluyo porque día a día que voy investigando justo... Ustedes están investigando. Y además lo documentan fotográficamente muy bien. Fotografías muy lindas ahí. Claro, esta imagen que ellos ponen son una enseñanza en color, digamos. Yo a veces reniego con algunos relatores deportivos cuando relatan un partido de fútbol que sirve a la radio. Y me molesta que me interfieran en la imagen. Porque yo estoy viendo eso. Y la imagen tiene un valor incalculable. Así que la comunicación... Yo a veces reniego cuando uno pregunta y dice ¿Cómo te podés comunicar? Y hablando y diciendo esto, me parecería ser que es la única forma. No, no. Las expresiones, la cara, el rostro, los movimientos físicos son comunicación. La foto es una comunicación imperfecta, pero genial. Imperfecta digo porque tiene sus ángulos, sus provocaciones. Pero es genial. Porque está todo expresado ahí. Claro, pero además de fijar, de hacer foco exclusivamente en lo estético, yo creo que eso es lo oportuno, ¿no? Es decir, estamos en una fecha, hacer coincidir una fecha de la efeméride, de cosas que han ocurrido en la ciudad. El otro día había un trabajo de la vieja estación de ferrocarril, que ahora es la Escuela de Arte, que es el tema que tuvimos al director. Y hay un par de fotografías que ustedes sacaron en el que me llamó la atención, cosas que yo no las conocía. ¿Qué fueron? ¿Un museo? ¿Cómo obtuvieron esa? No, no. Nosotros en San Nicolás tenemos un archivo muy importante, que funciona en la biblioteca y en la biblioteca de la Casa del Acuerdo. En Nación 139 todos los nicoleños pueden ir. Y que la gente no sabe que está ahí. Y aparte, bueno, hemos ido recopilando material desde aproximadamente mediados de año, con la colaboración de Rubén García, Marcos Cáceres, Elsa González, varias Juliaticeras que trabajan ahí, y libros. Hemos recorrido un montón de lugares. Y falta información, la cual tenemos algunas muy celosamente guardadas, porque hay otros proyectos. Se fueron dando, tenemos un abanico de proyectos que lo vamos a ir largando poco a poco. Uno de esos es un libro, contando cronológicamente los hechos históricos y a la vez tornerlo para el lado turístico. Claro, claro. El uso turístico de esta ciudad tan histórica, con tantos hechos históricos, que lamentablemente pasan casi inadvertidos. Cuando uno ve o tiene posibilidades de haber visto otros desarrollos turísticos que hacen uso de la historia, de pequeñas cosas de la historia, y uno sabe los valores que tiene la ciudad, dice que algo tenemos que hacer. La planta de bombeo que teníamos allá abajo, en la costanera nueva, está recontraolvidado y un poquito a flote lo sacamos el otro día mostrando... Sí, vi un par de fotos de eso, sí. Mostrando lo que fue eso. Porque hay una de las fotos que encontramos, que está muy chiquitita, figuraba en un artículo sobre el frigorífico, más importante que tuvo Latina América. Claro, bueno, sí, el saladero. Claro. Y no, observando bien, no, era la planta de bombeo la que estaba de fondo. Yo ahora que no nos escucha, también es importante la presencia de Petrucci. Porque él es un tipo que puede desarrollar muchísimo y darle mucho apoyo. Y esto es interesante porque también para cualquier tipo de desarrollo necesitan el apoyo. Ahora, ¿qué diagrama de trabajo se hacen? A ver, vamos a ver un ejemplo. Porque veo que todos los días están actualizados con fotografía y con el tema de... ¿Cómo eligen los temas del día? Por ejemplo, si tiene que ver con el arte, con la cultura, ¿cómo se diagraman ustedes las horas para tener las fotos, el afiche? Todo lo que actualiza a la persona. Se miran acá y dicen, vamos a comentarlo. Se miran. Arrancamos a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, porque entramos a las 6 de la mañana a trabajar. ¿Ustedes qué hacen? Somos custodios. ¿Custodios en la Casa del Acuerdo? Sí, en la Casa del Acuerdo. Bueno, gracias. Aprovechamos los recursos que tenemos y demostramos a la gente lo que tenemos. Así que un día antes, Cristian, en la estación de trenes, vamos a contar qué pasó. Bueno, dale, dale. Y de pronto, el otro día antes de entrar a trabajar, ustedes verán que la foto de los amaneceres son minutos antes. El otro día había tomado, me imagino que hubiera sido en el Parque San Martín, la salida del sol sobre el río, una cosa espectacular, ¿no? Parque San Martín, Club de Pescadores, la Portería 1. Así que todo. Antes de entrar a trabajar. Claro, nosotros tratamos de que las fotos sean reales, que cuenten la historia en ese momento. Cuando la persona que lo está viendo está leyendo una historia de eso. Está viendo el amanecer, está viendo el sol, está viendo la estación de tren como la conocemos ahora. O sea, es lo que está pasando. Es lo que está pasando y en muchos de los casos en contraposición con lo que fue. Porque muchas veces colocamos, por ejemplo, la construcción de un edificio, desde sus cimientos hasta lo que es en la actualidad, contando también la historia. Claro, la historia es una sucesión de segundos, de instantes, y el instante es historia por sí mismo, porque ya pasó. Cristian, y vos que elegiste el medio de expresión en la radio, pero me estás hablando de fotografía y demás, ¿cómo vas a hacer para contar en la radio todo eso que no podés mostrar? Fotografiar con palabras. ¿Cómo vas a poder fotografiar con palabras? Y como realmente no tenemos tiempo, ni tampoco quizá todavía, porque no estaban en los planes, el tema de la radio lo empezamos a contar de esa manera. Contar las historias con fotos, con textos, también con algunos videos que empezamos a subir de a poco. Y bueno, la pasión mía es, si bien es la radio, pero también es una manera de comunicarte, es la que estamos haciendo ahora. No, no, por supuesto. Lo que pasa es que vas a desembocar ineludiblemente en la combinación audiovisual. A eso, a eso que vamos, sí, vamos, esa es la idea, hacer la combinación de lo que es multimedia y aplicar todas las herramientas que tenemos para llegar a la gente. De alguna manera vamos a llegar. Bueno, ya lo que están haciendo, son jóvenes en la tarea. ¿Cuánto hace que empezaron con la YECA a ponerla en la web? No, no tienen un mes todavía. La YECA se inició el 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Sí, así que. Y se han visto gratamente sorprendidos porque veo que mucha gente escribe debajo, no solamente el me gusta, sino que la gente les pide temas, que los vayan reflotando, les sugiere cosas. Sí, en algunos casos, y quizás a veces cuando publicamos cosas nos hacen preguntas sobre esas publicaciones, que nosotros les aclaramos y les despejamos algunas dudas que tienen. Por ejemplo, ¿qué primicia tienen para hoy? La primicia de hoy es, no sé si está en primicia, pero ya que tengo la oportunidad de contarles que hoy a la tarde el profesor Darío Valenzuela cierra el ciclo de Revoltosos y ahí la YECA va a estar como contrapunto, o sea, vamos a ir a cantar. Ah, caramba, ese no lo sabía. Sí, así arrancamos nosotros, trabajando juntos, vamos a hacer algo, arrancamos cantando, es un dúo folclórico, contrapunto. Así que hoy vamos a estar en el cierre muy importante para San Nicolás, que se difunda, mucha manija le dio a Darío Valenzuela, a chicos que recién empiezan a escribir, a gente que ya escribía, con la colaboración de Adela Franco también. ¿Y qué línea folclórica siguen? ¿Están en la modernidad del folclore o están en lo tradicional? Porque de pronto se van creando modas, algunas perduran, otras no. No, en realidad es lo tradicional, vamos a lo tradicional, pero poniéndole el toque de contrapunto, el estilo nuestro. Entre Zaparodi, Mercedes Sosa, Atahualpa, vamos nutriéndonos de ello, pero con el toque nuestro. Claro, y lo hacen en formato dúo. Sí, sí, lo hacemos como dúo, sí. ¿Con más músicos que los acompañan o solamente...? Nosotros, en realidad, cuando nos conocimos en el trabajo, cada uno ya tenía su historia como músico, como cantante, entonces como que se fue dando todo, ¿no? Nos conocimos, nos hicimos amigos en el trabajo. Bueno, pero ahora que tienen la página pueden, de pronto contar la historia de una canción o de un tema e ilustrarlo, hacerlo tipo video, ¿o no? Hace poquito subimos, ensayamos, lo grabamos con el audio del teléfono y lo subí con imágenes, con las mismas imágenes que son de la Sheka. Las mismas imágenes que se publican en la Sheka las puse en un video. Y con el audio está crudo, obviamente. Claro, ustedes encaran una tarea de formación en una época... Él hablábamos hace un ratito con la docente que estuvo o las docentes que estuvieron antes que ustedes. Que ahora lo favorece muchísimo el desarrollo de la tecnología. Es decir, antes, hasta algunas décadas atrás, todo se hacía muy artesanal y había que escribir y llevar libros en una valija porque uno tenía que consultar muchas cosas sobre la marcha. Ahora está todo solucionado en virtud de la web. Uno entra y sabe al instante lo que quiere, ¿no? O por lo menos se aproxima a eso. Así que tienen ya una ventaja. Si a eso le suman la voluntad de hacer cosas y la creatividad, que eso es algo innato, ¿no? Bueno, ahora se han ido complementando que a nosotros también nos sorprendió. Y de paso aprovecho también para agradecerle a Cornejo Jesús, que trabaja con nosotros. Él está finalizando la carrera de técnico en seguridad y higiene industrial. Ya empezó a hacer su aporte en cuanto a consejos sobre la vida diaria. En breve se está acoplando Horacio Guglielmetti, que está estudiando cocina nacional e internacional, dando sus consejos también. Se acopló Bernabé Ponce con su... Quiere ser movilero, él de la Sheca. Por ejemplo, ayer la plantación del olivo, él estuvo, él está estudiando profesorado de lengua y literatura y se va acoplando gente que a nosotros, la verdad... Claro, prácticamente están desarrollando un proyecto y si lo van haciendo así, mojón por mojón, van a lograr concretarlo. Inclusive pueden poner a través de internet una radio en el aire. A través de internet ya es un paso. Siempre le digo a Cristian que día a día, ¿no? Somos la gotita que va a romper esa piedra. No, por supuesto, por supuesto. El problema es no dejar de caer el entusiasmo, porque no son actividades que se pueden improvisar. Lamentablemente mucha gente toma un micrófono con mucha irresponsabilidad. A veces le cuesta mucho decirlo, pero es así. Sí, y yo creo que se tiene que tomar con toda seriedad. Ya sea, fundamentalmente el micrófono de una radio que es instantáneo, es en vivo, es sin red, y uno puede generar muchas cosas buenas, pero puede generar muchísimas cosas malas, mucho daño por no tener un freno a tiempo, ¿no? que a lo mejor no pasa en el periodismo escrito porque uno lee lo que escribió y dice, bueno, recapacita y corrige. Cuando estás frente a un micrófono, lo que dijiste, lo dijiste, ya está en directo, no podés borrar. Ahí no hay borrón y cuenta nueva. Las palabras que se largan al aire no vuelven en silencio. Claro, claro. Bueno, yo les deseo que tengan mucho éxito, los felicito por esto y que sirva este modesto aporte que hacemos con nuestro programa para incentivarlos. Yo sé que les cayó muy bien que los invitáramos y yo les digo que a mí también me cayó muy bien lo que ustedes están haciendo. No, el agradecimiento es de nosotros para con vos y ya repito, Noro, Ticera, Andrín, Bacesteri, Cristina Vélez, unos grosos que nos apoyaron en todo esto, Román Roncolato, por ejemplo, también. Sebastián Galeano y Cristian Salteño, responsables de la YECA. Ya va, encienda su computadora y busque la YECA allí en Facebook porque nosotros no tenemos más tiempo, se nos acabó el horario. Gracias muchachos por haber venido. Gracias.